Bienvenido al curso de Seguridad y Salud Ocupacional. Este curso es de aplicación tecnológica dentro de los procesos en los diversos centros de trabajo. Para ello, vamos a explicar cuáles son los contenidos y los pasos que vamos a desarrollar para que los participantes finalmente puedan lograr las competencias y los objetivos que hemos establecido dentro de esta asignatura. Seguridad y Salud Ocupacional lo vamos a separar en dos partes. Una primera parte relacionada al tema de seguridad para evitar accidentes de trabajo que se presentan en los diversos procesos productivos y de servicio. ¿Y cómo evitamos? Estableciendo, es decir, planificando, implementando, verificando un sistema de gestión de seguridad salud ocupacional. Y una segunda parte es relacionado a salud ocupacional, donde el objetivo es evitar, mitigar la presencia de enfermedades profesionales. Para ello, fijaremos un plan de vigilancia de la salud. Entonces, prácticamente, el objetivo final del curso es evitar accidentes y enfermedades profesionales. Como hemos indicado, el curso de Seguridad y Salud Ocupacional tiene por objetivo evitar accidentes, evitar enfermedades ocupacionales. Como verán ustedes, tenemos una ley que se viene aplicando desde el año 2011, la Ley 29.783. Tiene varias modificatorias y reglamentos. Si ustedes observan, desde la aplicación de esta ley del año 2011, históricamente, los accidentes de trabajo han ido disminuyendo año tras año. Por ello, es vital e importante la formación de los profesionales en entender de cómo vamos a evitar estos accidentes. Entonces, la asignatura consiste en desarrollar una herramienta que se denomina Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Con lo cual, aplicaremos, planificaremos, verificaremos para promover la cultura preventiva. Y de esa manera, vamos disminuyendo, evitando los accidentes mortales. Entonces, entendemos que la importancia de la asignatura es evitar accidentes y enfermedades ocupacionales, aplicando herramientas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. También, debemos promover la cultura preventiva para fijar un plan anual de seguridad-salud y un plan de vigilancia de la salud. Claro, todo esto sujeto a la legislación nacional y muchas de ellas sujetas a los estándares internacionales. Debemos entender que a partir del año 2011, prácticamente, vamos disminuyendo la presencia de accidentes e incidentes en los centros de trabajo. ¿Y qué pasó antes del año 2011? Prácticamente, hubo una cantidad de accidentes de trabajo no reportados, muchas de ellas no reconocidas. Más aún, que no había una institución que podría fiscalizar que las empresas hayan implementado su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es por ello que nos hacemos esta pregunta. ¿Qué importancia, entonces, tiene la SUNAFIL, que es una institución encargada de la fiscalización a todas las empresas para ver si implementaron o no su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo? Esta institución, obviamente, va a hacer la revisión de todos los requisitos establecidos en la Ley 29.783, su reglamento y modificatorias. Dentro de ella, también habrá una diversidad de documentos y registros. Entonces, nos hacemos la pregunta. ¿Sabías que existen los registros mínimos dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional? Y esto lo podemos visualizar en Resolución Ministerial 050-2013-TR. Ahora, como institución, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de la SUNAFIL, el Consejo Nacional de Seguridad y Salud y Trabajo y el Consejo Regional y sus auditores registrados, promueven la cultura preventiva. Entonces, ¿cómo influye la cultura preventiva que podemos implementar en nuestra organización en la reducción de accidentes y enfermedades ocupacionales? ¿Realmente un sistema de gestión podrá promover la cultura preventiva? Entonces, todo esto lo desarrollaremos y al final daremos una respuesta contundente respecto a la función de la SUNAFIL y la cultura preventiva.